hola hola mis amigos nuevamente con ustedes y aquí estoy como una cleopatra si hoy vamos a hacer una estupenda suculenta deliciosa ensalada primavera orzo primavera así que mire aquí abajito aquí no te vayas y disfruta de este vídeo para tú bueno por aquí vamos a empezar con nuestros ingredientes para nuestra orzo primavera y tenemos una latita de maíz pequeñita si ustedes quieren echarle más maíz pues es su gusto tenemos una taza de orzo tenemos tres pimientos verdes rojos y anaranjados por aquí tengo perejil tengo dos apios tengo dos zanahorias pequeñas tengo tres cebollines y cebolla así que lo primero que vamos a hacer en una olla la frágila tengo ya está red y vamos a esperar que el agua comience a servir vamos a poner nuestra pasta con un poquito de aceite recuerden vamos a cocinar nuestra pasta orzo según el paquete de la lo más recomendable es que quede al dente de 8 a 9 minutos así que vamos a comenzar picando nuestros vegetales tenemos nuestra agua que está el bien lo vamos a poner nuestro forzo y le vamos a poner un poquito de aceite y en esta ocasión si le voy a poner solamente una gotita vamos a menear de 8 a 9 minutos ok no se fue una pasta regular por aquí tengo las zanahorias como vieron yo piqué los pimientos lo que es el perejil la cebolla todo pero la zanahoria no la vamos a picar la zanahoria lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en el guayo que quede así y que decir para dentro del plato no es el mismo que se está haciendo un reguero ok así que lo preparo así y de esta forma no se va a regalar ok así va a terminar y regreso ok en un bowl verdad vamos a poner lo que picamos de nuestra zanahoria y vamos a mezclar nuestros vegetales juntamente con la zanahoria y por amor y vamos a poner nuestro maíz bueno y tengo un tomate pero primeramente vamos a poner el resto de los vegetales ok por aquí vamos a poner nuestros pimientos nuestros célebre y verdad perejil cebollín cebolla y vamos juntamente como pueden ver ya son los colores de la primavera verdad lo que estamos viendo aquí por eso se llama orzo primavera porque vamos a poner los ingredientes y los colores blanco llamativos así que aquí tenemos vamos a poner también aceite de oliva vamos a ponerle el zumo de un limón así como más y el tomate que no se me olvidó le quería enseñar yo le voy a ponerle este tomate pero fíjense cambié de opinión porque porque tengo unos cheris tomeros anaranjaditos y rojos y voy a coger en mitad y lo vamos a mezclar lo vamos a partir a la mitad y también tengo unos mozarela fresh mozzarella peels 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 así más o menos verdad vamos también a ponerle vamos a coger nuestros limones verdad y vamos a exprimir el zumo del limón en nuestros vegetales de esta forma le puse el zumo de de un limón ok mientras tanto vamos a amenizar vamos a poner aceite de oliva y aquí tengo picados verdad lo que son los tomatitos cherry que les había dicho y vamos a poner nuestros tomatitos y le dije ahorita mire que yo tenía que unas perlitas de queso pero mire ya no son perlitas se juntaron todita y es pelota aquí tengo una pelota lo que tengo aquí pues yo voy a coger mi pelota de que eso verdad era mejor si hubiesen quedado la perlita pero mire se me junto no importa usted coge su cuchillo lo vamos a cortar verdad como si fuera en vez de perlitas ahora vamos a hacer unos cuadritos y se lo vamos a poner vela a nuestra ensalada primavera recuerde lo que yo siempre he dicho cuando usted vela que era alagar a alguien con una buena comida pues mire usted le hace una cosita verdad bonita y deliciosa y recuerde que el amor entra por la cocina así que aquí puse lo que es vamos a menear mira que bonito se ve eso vamos a probar por aquí un poquito vamos a poner un poquito más de aceite el nombre que tenía la cámara cuando no era mi nieta no me dijo grandma no se está viendo nada me está mirando porque no me dijo nada voy a poner un poquito de sal ahí y vamos a poner nuestra pasta con nuestra pasta la vamos a poner recuerde yo solamente estoy haciendo una taza vela de pasta esto le llaman la semilla de la sandía del melón porque eso es lo que parece una semillita un grano de arroz super pro gigantesco así que vamos a menear vamos a juntar verla todo muy bien y así queda nuestra pasta por su pasta primavera vamos a ver si le falta un poquito más de limón verdad o un poquito más de aceite usted se lo echa yo voy a tocar mi cucharita y voy a probar a ver como quedó vamos a ver a la falta una buena lectura para nuestra ensalada ya está ready así vamos a servir y tengo unos invitaditos por aquí bueno aquí tenemos lo que es nuestra orzo primavera verdad como pueden ver ahí diferentes colores miren que bonito se ve y para decorar verdad una ramita de perejil así que recuerde desde mi cocina a tu cocina cocinando con y boom pero no nos vamos tan rápido porque tengo un invitado especial verdad se llama Adam directamente desde la ciudad el estado el pueblo no sé de allá de Honduras así que den un aplauso a todo el mundo Adam 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 viene por ahí está llegando ya se está acercando el helicóptero que lo trae directamente desde Honduras miren esto es serio esto es serio no todos hagan relajo ok aquí tengo Adam este es Adam directamente desde Honduras para los que no conocen ¿verdad? él es un estudiante universitario ¿es que universidad? ¿es que universidad? pero voy a University of Houston oh wow así pudra contable también Kayla está buenísimo ¿te gusta? me encanta así que le encanta y como se dice cocinando con y boom con y boom con y boom y ese galán no lo miren que está miren la dueña por ahí Dios me lo bendiga desde mi cocina a tu cocina cocinando así quedó el platito de Adam quiere decir que estaba bueno ¿cómo estaba Adam? riquísimo 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 miren 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 que Ilan que Ilan dijo está muy bueno pero no te voy a dar más nada porque te pierde la dieta así que nos vemos bye bye